muy buenas tardes mis amigos les saluda con gusto su servidor y amigo félix mesa armendariz pues bien mis amigos pues aquí estamos dando por terminada la obra del subway panamericana una obra que se inició por ahí hace aproximadamente un mes y medio se trabajó de noche únicamente los días que no se trabajaban en los fines de semana ni sábado ni domingos hacíamos semana inglesa eso sí pues bien vamos a un recorrido por la por la tienda del subway panamericana para que vean cómo nos quedó hay ustedes califiquen bueno pues quiero agradecer a dios y a mi equipo de colaboradores para la para la realización de esta que participaron en el suministro de materiales y algunas manos de obra muchas gracias mis amigos muy agradecido seguiremos con más espero les haya gustado esta este vídeo no se pierdan el anterior para que vean la diferencia de un estilo y de otro este estilo fue convertido a el estilo toscano hasta la próxima mis amigos los dejo con estas imágenes finales de nuestro vídeo gracias a todos mis suscriptores y gracias a todos los que se están por suscribirse sí señor hasta la próxima más y Tu lo tienes mi ciencia Quiero darte con razón Las alas sabedoras Nadie ve hafta las alas El trasero del sacrificio Dije de carto No puedo pagar Te ha sufrir Quiero darte con la ciencia Tu lo tienes mi ciencia Tu lo tienes mi ciencia O, 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 O ¿Qué ha dicho tu cosa? O, O, O IBAずco Gracias por ver el video.